Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Hoy presentamos a María Fernanda Docón y Narciso Ibañez Menta en La Zarpa Guión original de Luis Peñafiel Sobre un cuento de W. Jacobs Buenas noches Adelante, por favor Nos está esperando Narciso Ibañez Herrador Nuestra historia de hoy Es una extraña historia ¿Oyen ustedes? Risas, murmullos, música oriental, borrachos, prostitutas La historia comienza en un cafetucho lleno de humo en Bombay, India Hacia 1895 El sargento, mayor Morris, hombre espigado de unos 35 años Pasa por entre las mesas y llega junto a una emplazada en un rincón En esa mesa apartada Hay otro oficial del ejército colonial inglés Y dos mujeres Dos bellas indias que le acompañan Al oficial se le ve demacrado, ojeroso Con barba de varios días Sobre su mesa una botella de whisky Morris se detiene frente a él y observa El oficial sostiene en su mano derecha Algo muy extraño Parece una mano Pequeña y negruzca Es en realidad Una pata de mono Momificada ¿Qué quieres, Morris? Hace días que te busco Me costó bastante dar contigo Te han dicho que lo has logrado Que era verdad toda esa historia del amuleto que concede lo que le pido Que ya tienes todo lo que siempre deseaste tener Así es Dinero, mujeres ¿Cuántas cosas puedes pedirle a esa pata? Tres ¿Y ya le pediste tres deseos? No, solo dos ¿Y cuál será el tercero? El oficial fijó sus ojos en la pata negruzca que sostenía en su mano A pesar del dinero de las mujeres De todo lo que parecía haber conseguido gracias al extraño amuleto Sus ojeras, su palidez El pulso que le latía en la siena Denotaban angustia Desesperación Morris Repitió su pregunta Te pregunto ¿Cuál será tu tercer deseo? El oficial sonrió de una forma extraña Triste Y luego dijo simplemente Morris Una de las mujeres que acompañaban al oficial dio un grito al verlo rodar por el suelo Morris se acercó a él Apoyó su mano en el pecho El corazón ya no latía En Bombay, India Comienza nuestra historia de hoy Bombay La más grande y reluciente joya del imperio británico Sin embargo continúa lejos, muy lejos de la India Continúa en Norfolk Una aldea de Inglaterra en el caserón de una humilde familia El edificio está en las afueras del pueblo Hay muchas habitaciones Pero solo viven tres personas Arturo, Luisa, su esposa Y Ricardo Arturo es un hombre de 55 años Un poco corpulento En él se mezclan La dulzura Y el mal humor Ricardo, su hijo De 25 años Es un muchacho alto Torpe De fácil sonrisa Y mirada poco inteligente Padre e hijo Junto al fuego Juegan al ajedrez Un poco más allá Desde una mecedora Luisa observa el juego De su marido y de su hijo Luisa es Es dulce y menuda Los tres se encuentran En la habitación principal de la casa Hay una escalera Que lleva a la planta superior Junto a la puerta Una ventana Se abre sobre la noche Una noche Fría de lluvia y tormenta Una noche Extrañamente oscura Arturo dejó de prestar atención Al tablero Y mirando a la ventana Le preguntó a su hijo Ricardo ¿Oye la lluvia? Hace años que no hemos tenido Una tormenta así ¿Has visto la ventana? Parece que Que hubiesen pintado de negro Los cristales No se ve nada Ni una luz Ni un resplandor No has visto la ventana No seas tramposo Arturo Y tu hijo No dejes que tu padre Te distraiga Que eso es lo que quiere ¿Está ganando Ricardo? Pues no Bueno, sí, sí, sí Ya lo veremos Jaque Bueno Pero ¿Has visto la ventana? Afuera está más negro Que boca del lobo Dale con la ventana Pero si siempre está así No hay nada enfrente Ni varones Ni casas Solo campo ¿Qué esperabas? ¿Hasta las mejores noches de verano? Afuera está tan oscuro Como en... Ese es el inconveniente De vivir tan lejos Nunca he visto un lugar Tan atrás mano Tan incómodo y cenagoso Como este La lluvia habrá convertido El camino en un pantano Pero... Pero tú, Ricardo ¿Qué opinas de la noche? ¿Has visto la ventana? Mate ¿Qué decías de la ventana? ¿Ah? No, nada No, nada No, nada Ya me extrañaba Tu interés en hacer que a Ricardo Dejase de mirar el tablero Arturo Sin poder ocultar Su mal humor Por haber perdido la partida Dejó la mesa Y acercándose a la chimenea Recogió su pipa Y su petaca de tabaco Mi interés por la lluvia Y por el estado del camino Es por Gerardo Si viene esta noche Le será difícil encontrar la casa No creo que venga La carta anunciaba Que llegaría hoy ¿Quién se queda a dormir En la posada del pueblo? ¿Queréis que me acerque? No, no, no Ya no es muy tarde Y llueve mucho Deberíamos haber ido Los dos a esperar A la entrada del pueblo Bueno, no importa Ya vendrá Si no es hoy Será mañana No hay miedo No hay miedo De que se pierdan No hay ningún niño ¿Qué edad tiene Gerardo? Ah, pues Verás Mi Mi hermana tenía 21 Cuando él nació Y mi hermana Era del 39 35 35 años Tengo muchas ganas De conocerla Ay, yo de volverle A ver Tendría 6 años La última vez que le vi Fue cuando despedí A mi hermana Y a su marido Que se marchaban a la India Era muy alegre Y revoltoso ¿Jugamos otra partida, padre? ¿Me das la torre de ventaja? ¿Y por qué había de dártela? Ah, bueno Entonces no juego Guarda las pichas Shh, callaos ¿Qué ocurre? Me pareció ir el portón de la cerca Durante un momento Cesó el diálogo Arturo cogió un quinqué Fue hasta la ventana Se asomó Y pudo ver Como de entre la lluvia Surgía la silueta De un hombre Sí Es él Tiene que ser el Ricardo Árima el fuego, ¿eh? Vendrá calado hasta los huesos Y tú deberías sacarle un ponche Ahora se lo haré Arturo y Luisa Fueron hasta la puerta Y la abrieron Surgiendo de entre una cortina De lluvia Apareció Gerardo Morris El mismo Morris Que conociésemos En un cafetucho de bomba Pero ahora se le ve Mucho más demacrado Que en la primera escena Como si hubiesen transcurrido Muchos años En lugar de haber pasado Solo unos pocos meses Su palidez Sus ojeras Su barba crecida Recuerdan la fisonomía De aquel otro oficial Que murió en el cafetucho Adelante Adelante Te estábamos esperando Porque tú eres Gerardo, ¿verdad? Sí Morris Dejó en el suelo Dos grandes y pesadas maletas Luisa Aquí tienes a tu sobrino El sargento mayor Gerardo Morris White Bienvenido Me alegro mucho De tenerte con nosotros, hijo Y yo de estar en vuestra casa En tu casa, Gerardo Ricardo Ricardo, ven aquí Déjese fuego Este es tu primo, Ricardo Tenía muchas ganas de conocerte Yo a ti también Ricardo, Ana Lleva las maletas de tu primo A su dormitorio Y tú quítate el abrigo Vienes empapado Deja que te ayude A causa de la lluvia El cochero no quiso traerme hasta aquí Tenía miedo de quedarse empantanado Me dejó al principio del sendero Hizo bien Siéntate Siéntate Y quítate las botas Luisa, ¿por qué no vas a la cocina Y le preparas un buen ponche a tu sobrino? No, no, no Por favor, no No quisiera molestar No le digas tonterías Anda, Luisa Y prepara un ponche para los dos ¿Tú también tienes frío? Sí, sí ¿Qué ocurre? ¿No puedo tenerlo? Ahora os lo traigo Tu carta anunciándonos tu viaje Nos alegró mucho Pero nos sorprendió Te aseguro que había perdido la esperanza De volver a verte Después de tantos años en la India Imaginé que allí tendrías tu vida resuelta Y que no volverías a tu tierra Tal vez en el ejército Te concedieron un permiso prolongado No Me di de baja Ya no pertenezco al ejército He venido a Inglaterra A comenzar de nuevo Como vosotros Sois la única familia que me queda Me atreví a pediros Que me permitieses vivir por un tiempo En vuestra casa Hasta que consiga trabajar Hasta cuanto quieras, Gerardo Viene, no somos ricos Ni muchísimo menos Pero lo poco que tenemos Quiero que lo consiguieras como tuyo Gracias Ricardo apareció en lo alto de la escalera Y sonriendo a su primo Le dijo mientras bajaba Seguí tus maletas con una toalla Venían empapadas Las abrí y las dejé sobre tu cama Gracias, Ricardo De una de ellas cayó esto ¿Qué es? Ricardo sostenía en su mano La zarpa de un mono El mismo amuleto extraño y repulsivo Que conociésemos En el cafetucho de Bombay El rostro de Gerardo Se ensombreció al verla Es Una zarpa Una pata de mono reseca Momificada ¿Una pata de mono? ¿Y para qué lo tienes? Gerardo Morris no supo qué responder Se hizo una pausa Que Luisa rompió al aparecer Llevando en una bandeja El ponche caliente Para que no haya envidia Preparé ponche para todo He puesto bastante ron y azúcar Ay, una pizca de canela Pero Ahora que lo pienso Tú no has cenado Tendrás hambre Voy a prepararte algo No, no Gracias Cenamos en Bresport Nos detuvimos allí un tiempo Aguardando que pasase Lo peor de la tormenta Bueno, si es así Arturo, hazme el favor Enciende el ponche Y sírvelo Sí, sí, bien ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una pata de mono Ah, sí Cuando entró Luisa te pregunté ¿Para qué la tenías? Es una especie de De talismán Déjame verla Mmm, qué cosa tan fea Toma que me da mucho asco Ah, así que un talismán Pero tú crees en esas cosas Sí Sí, creo Un viejo faquir La hechizó allá en Penarés Quería demostrar que El destino rige las vidas humanas Y acarrea grandes males A quienes se atreven A desafiar Ese santón Ese faquir La hechizó Para que tres hombres distintos Pudiesen formularle cada uno Tres deseos Y luego se la entregó A un amigo mío Que se burlaba de esas cosas ¿Y tu amigo le pidió algo? Sí ¿Y se cumplieron sus deseos? Sí ¿Qué le pidió? No sé bien Cuáles fueron los dos primeros Pero el tercero Fue morir Así fue como la pata Llegó a mis manos ¿Y por qué no le pides Tú tres cosas? Ya lo he hecho ¿Y se cumplió Lo que le pediste? Sí Se cumplió Bueno, entonces ¿Y ya formulaste Tus tres deseos? ¿Por qué conservas la pata? No No lo sé He pensado venderla Pero creo que No lo haré Ha provocado ya Demasiados males ¿Y no puedes pedirle más cosas? No Solo tres Tres hombres Pueden pedirle Tres cosas Cada uno Ahora la pata Solo puede serle útil A un tercer hombre Arturo, Luisa y Ricardo Miraron la zarpa Que Gerardo Morri Sostenía en su mano Gerardo miró a su familia Luego a la zarpa A la chimenea encendida Y tomando una decisión La arrojó al fuego ¿Por qué la tiras? Lo mejor es que se queme No, 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 hombre No, no, no No Menos mal que logré salvarla Pero ¿Por qué la tiraste al fuego? Si tú no la quieres Dame la a mí Yo la tiré al fuego Si te quedas con ella Luego no me eches la culpa De lo que sucede Pero qué cosas más tontas Estoy oyendo esta noche Hablo en serio ¿Y cómo se hace Para pedirle cosas? Se coge la zarpa Con la mano derecha Y se formula el deseo En altavoz Arturo sostenía la pata Con su mano izquierda La pasó a su mano derecha La levantó en alto Y dijo Vamos a ver Así, ¿eh? En la mano derecha Le pido la pata No lo hagas No te burles de esas cosas Consérvala si quieres Pero si alguna vez le pides algo Hazlo seriamente Y pide cosas sensatas Ah, está bien Haré lo que dices Por ahora dejémosla aquí Sobre la chimenea Como adorno Arturo dejó la zarpa Sobre un saliente de la chimenea Como un extraño Y repugnante adorno Poco después Gerardo Morris Colgaba en el armario De su habitación Un par de levitas Mientras su primo Ricardo Le ayudaba a deshacer El equipaje Bien Ya está Esta ropa sucia Te la lavará mi madre Me da, no sé Vergüenza El que seáis tan amables conmigo Qué tontería Para algo somos tu familia Sí, pero es que No estoy acostumbrado ¿Sabes? Piensa que desde que murieron Mis padres Hace casi 20 años He vivido solo Sin que nadie Se interesase por mí ¿Ginebra? Bueno Eso me ayudará a dormir Mañana tengo que levantarme Muy temprano ¿Para ir a trabajar? Sí Estoy en una fábrica de papel En las afueras de Birmingham Te gustaría verla Tiene los últimos adelantos Máquinas Muchas máquinas Que hacen diferentes cosas Golpean troncos de árboles Y prensan la madera Y seguro que te interesaría verla ¿Crees que podría encontrar trabajo En esa fábrica? Creo que sí ¿Quieres que hable con el cabazaz? Sí Hazme el favor Pero piensa que la fábrica Queda más de 20 millas Y hay que ir y volver todos los días Si vamos y venimos juntos Se nos hará más corto el camino Eso es verdad Para mí sería estupendo Para los dos sería estupendo Por nuestros futuros viajes Viajes Desde muy chico soñé con viajar Con ver mundo Pero nunca pude dejar el pueblo No sabes lo que daría por ver Lo que hay más allá Más allá de Inglaterra Y del mar Conocer la India Como la has conocido tú ¿Estás mejor aquí? Puede que sí Pero A mí me gustaría Ver todos aquellos templos Tan antiguos Y ver gente vestida De otra forma Y esos faquires De los que nos hablaste ¿Estás mejor aquí? Quizás tenga razón ¿Por qué dejaste la India? ¿Algún problema en el ejército? No ¿Alguna mujer? Tampoco ¿Te cansaste de aquellas tierras Y quisiste volver a tu patria? No La India es mi patria Piensa que me llevaron allí Siendo un niño Tuve que dejar aquello Y no te rías Por la pata de mono Que hay abajo Sobre la chimenea Pero ¿Es verdad que esa pata Te concedió tres deseos? Sí ¿Qué le pediste? Cosas Cosas que no deben desearse Ni tenerse Cosas sagradas ¿Sagradas? Sí En la India En muchos templos Hay tesoros que pertenecen A diferentes dioses Y muchas vírgenes consagradas Al servicio de esos templos Ambas cosas El oro y las mujeres Son sagradas Y las custodian No solo sacerdotes Sino Nagas ¿Y qué son nagas? Una especie de demonios Que según la leyenda Tienen rostros humanos Y cuerpos de serpientes Y en efecto Suele Suele haber muchos reptiles Alrededor de esos templos Allí he visto Entre viejas piedras Cientos de daicas Serpientes pequeñas Negruzcas Muy venenosas Y crótalos Y cobras reales Pero Ninguna tendría cabeza humana No Claro Ninguna Mis dos primeras peticiones Fueron El poseer algo Que había visto Y deseado profundamente Y la pata Me lo concedió Pero entonces Comenzaron a sucederme Cosas Cosas tan horrendas Que mi tercer deseo Fue que todo Volviese a ser Como era Pero creo Que no lo logré Que no me han perdonado No te entiendo Hay algo, Ricardo Algo que desde entonces Me persigue implacablemente Algo que no me deja vivir ¿Algo? Sí No es un hombre No No es un ser humano Ni tampoco un animal Es algo inconcreto Por eso dejé la India Creyendo que así Me libraría De esa extraña persecución Pero en el barco Volví a sentir su presencia Pero ¿Qué es? No lo sé Ya te lo he dicho A veces es La sensación De no estar a solas De que alguien Desde algún sitio Me está mirando Otras son ruidos Como Chistidos Y también Como perdigones Que se agitan Dentro de una bolsa De papel ¿Qué raro? No No lo es Porque esos son los ruidos Que hacen las serpientes La cobra Y el crótalo Cuando se disponen A atacar A veces el cansancio Me vence Y me duermo Pero Pero entonces Algo frío Y húmedo Algo viscoso Me roza el cuello O una mano Y hace que me despierte Sobresaltado Y que ya no logre Conciliar el sueño Pero ya no puedo más No puedo más Y no debo seguir huyendo Verás como aquí En casa No te pasará nada de eso Ojalá Claro que no Esas son cosas raras Cosas que pasan Como tú has dicho Allá En la India Aquí no Y son cosas que a veces Suceden por estar solo La soledad Hace que la cabeza Trabaje demasiado Tal vez Pero ahora nos tienes a nosotros Bien Te dejo que Es muy tarde Bienvenido a casa Y que descanses Gracias Gracias Ricardo Hasta mañana En el dormitorio principal Luisa y Arturo dormían Mientras la lluvia Caía sobre el tejado De repente Un trueno estalló Sobre la casa Arturo se despertó Y miró hacia la ventana Solo vio gotas de lluvia Resbalando en los cristales Se disponía a conciliar De nuevo el sueño Cuando algo Le hizo prestar atención Era algo que nada Tenía que ver Con el ruido de la tormenta Eran Eran dos sonidos Extraños y diferentes Una especie de silbido Y luego ese cascabeleo Que describí ese móvil Arturo se incorporó Encendió un quinqué Miró a Luisa Que continuaba durmiendo Y dejando la cama Llegó hasta la puerta Y la abrió Los extraños ruidos Se intensificaron Arturo fue recorriendo El largo y oscuro pasillo Hasta Hasta que algo Le detuvo Una puerta Entreabierta La puerta De la habitación De Morris Arturo se dirigió Hacia ella La abrió lentamente Y penetró En el cuarto La cama estaba vacía Había un libro Sobre la almohada Y una copa En la mesilla De noche ¿Dónde? ¿Dónde habrá ido Gerardo? Al ir a salir Algo le detuvo Haciéndole Buscar Y Mirar Detrás de la puerta ¿Sí? Allí había algo Gerardo A la altura de sus ojos Se balanceaban De uno a otro lado Las piernas Exangües Y colgantes De Gerardo Morris Gerardo Gerardo Se había ahorcado De una de las vigas El despacho Del escribano Estaba lleno De legajos Papeles Polvo Y suciedad El escribano Era un hombre Pequeño y nervioso Frente a él Arturo Que le escuchaba decir Sí, sí, sí Desde luego Que le comprendo Pero piense Que es lo lógico Es que con el entierro De mis sobrinos Se nos fueron Nuestros últimos ahorros Pues hipoteque Hipoteque Alguna propiedad O venda algo La casa en que vivimos No nos pertenece Pagamos alquiler Querido señor A su sobrino Se le concedió En nuestra sucursal De Bombay Un préstamo De 124 libras Más el importe De un pasaje Desde la India Liverpool Lo que hace Un total De 150 libras Eso es No sólo Se hereda dinero A veces Como en este caso Lo que se hereda Son deudas En la habitación Principal de la casa Arturo Ricardo y Luisa Hablaban sobre el problema Que le había planteado El escribano Me han dicho que no Que las cosas No van muy bien En la fábrica Y que además No quieren sentar El precedente De adelantar dinero A cuenta de un sueldo Además 150 libras Es casi lo que ganas En un año Por tu broche Tu anillo Y mi reloj Nos darían todo lo más 20 o 25 libras ¿Has hablado Con el reverendo? Sí Pero lo único Que puede darnos Son consejos Que nos resignemos Que no perdamos la fe La verdad Es que estamos solos A nada Ni a nadie Podemos recurrir Padre Sí ¿Y la zarpa? ¿Qué? La zarpa La pata de mono Que trajo Gerardo De la India Aquí está ¿Por qué no le pedimos Lo que necesitamos? ¿Lo dices en serio? ¿Qué nos cuesta probar? Gerardo nos aseguró Que concedía Todo lo que se le pidiese Hasta tres cosas ¿Sería tan fácil? Pídeselo Qué mal hay en ello ¿Cómo había que hacer? Dame, dame, dame Eso es Había que sostener La pata en la mano derecha Y formular un deseo En voz alta Pídele lo que necesitamos ¿Qué tondré? Pídeselo Si no lo haces tú Lo haré yo Bueno, bueno Pues Deseo Deseo Que nos concedas Ciento cincuenta libras La mano de Arturo Dejó caer la zarpa al suelo Su gesto cambió Algo Algo extraño Le había ocurrido Arturo ¿Qué te pasa? Padre ¿Qué sucede? Que se movió ¿Cómo? Que se ha movido En el momento que pedí eso Se retorció en mi mano Como Como una araña Había sido tu imaginación No, no No lo fue Pues yo no veo el dinero Por ninguna parte Y me parece que nunca lo veré Ricardo Esperanzado Buscó en todos sus bolsillos Busca Busca tú también En tus bolsillos Ah, sí Claro Un pañuelo La pipa Cuatro peniques Y nada más ¿Y qué esperabas encontrar? Creo que lo mejor será Que vayamos a acostarnos Ya es muy tarde Mañana trataremos De buscar una solución Además, Arturo ¿Quién te dice Que en nuestra cama No nos aguarda Un cofre oriental Conteniendo Ciento cincuenta libras? Anda, vámonos No te acuestes tarde, hijo Que tienes que madrugar Una pipa Y me voy a la cama Buenas noches, padre Hasta mañana Arturo y Luisa Subieron la escalera Ricardo se sentó Frente al fuego Recogió del suelo La zarpa Y se quedó Mirándola Mirándola El día siguiente Fue un día Gris, húmedo, frío Empapado en una lluvia Fina y penetrante En la mesa del salón Arturo terminaba de comer Por la puerta de la cocina Apareció Luisa Llevando un frasco En sus manos Es una lástima Que se cotice Tampoco la compota De manzana En la despensa Aún nos quedan Doce o trece frascos Bueno Tal vez se presente Un entusiasta De la compota Y nos ofrezca Ciento cincuenta libras Por toda la que nos queda Deja ya de gastaduras Además te repito Que esa zarpa Se movió en mi mano Fantasías tuyas Te digo que se movió ¿Qué ocurre? Desde luego Tú y tu hijo Sois iguales ¿Cómo puede creerse Que en estos tiempos Haya algo capaz De hacer que se cumplan Nuestros deseos? ¿Por qué no? Porque todo eso Es solo una sarta de... ¿Qué te pasa? Mira la ventana Ese hombre que está ahí fuera ¿Le ves? Ya ha pasado tres veces Frente a la casa ¿Querrá algo de nosotros? Pues sí Ahora viene hacia la puerta ¿Quién será? Yo qué sé Atravesando el jardín Un hombre delgado Y vestido de oscuro Llegó hasta la puerta principal E hizo sonar el picaporte ¿Qué desea? Casa del señor White Sí, esta es Soy de la empresa Herbert Collins La fábrica de papel Ah, donde trabaja Ricardo Adelante Pase usted Por favor Es un señor De la fábrica de Ricardo Ah, sí Tome asiento Por favor Nuestro hijo no está en casa Está en la fábrica No sale hasta las seis Sí, ya sé Ya sé Es que Es que me Me ordenaron que viniese a verles ¿Para qué? ¿Le ha ocurrido algo a Ricardo? Hable ¿Le ha ocurrido algo? Vamos No te pongas así, mujer No hay motivo para ello Estoy seguro de que el señor No trae malas noticias Será por otra cosa No es verdad Es una situación muy delicada Y para mí un deber muy penoso Pero es nuestra obligación Comunicarles No Eso no Está herido Es eso, ¿verdad? Hubo un accidente Y está herido Luisa adivinó la terrible noticia Que se ocultaba Tras aquel no Que había dicho el ópera de negro Por eso se echó a llorar Arturo se atrevió a preguntarle Sufrió Sufrió mucho No Fue instantáneo Le atrapó una de las máquinas Que prensan la madera La cabeza y parte del tronco Me ha encomendado la compañía Que les transmita Sus sinceras condolencias Por esta gran pérdida Gracias Gracias También debo decirles Que la empresa declina Toda responsabilidad Pero que en atención A los servicios Que prestó su hijo Desean entregarles Una suma A modo de compensación ¿Cuánto? 150 libras Eso que oyen Son palas Palas Cavando en la tierra Cavando una hoja Sobre ellas Luego se asentará Una lápida En la que podrá leerse Ricardo White 1870-1898 Luisa y Arturo Protegidos por un paraguas Contemplan la tumba De su hijo Junto al matrimonio Un sacerdote Haciendo que nuestros ojos Haciendo que nuestros ojos Y dos enterrados Llovía 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 Seguía lloviendo Esa noche Arturo Parecía presa De una pesadilla Se revolvía en la cama Genía Pero de repente Algo le hizo despertar Ese algo fue El advertir La ausencia De su mujer Luisa no estaba Junto a él Arturo Al tomar conciencia De que se hallaba Solas en el dormitorio Se incorporó Encendió un quinqué Y salió al pasillo Llegando hasta La bala austral Desde allí Pudo ver como Luisa Sentada en su mecedora Se amacaba Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Luisa ¿Qué haces ahí? Anda Vuelve a la cama Cogerás frío Luisa ni siquiera Se volvió a mirar A su marido Arturo bajó la escalera Y llegó junto a ella Luisa No me oyes Hace frío Vuelve a la cama Mi hijo Tendrá más frío Vamos Vamos ya Nunca Nunca más le tendremos Entre nosotros Y era lo único Lo único Por lo que yo Luisa Luisa Andá Andá Vá 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 Arturo y Luisa Subieron lentamente La escalera De repente Luisa se detuvo ¿Qué te ocurre? Arturo ¿Cómo no lo pensamos antes? ¿Cómo no se te ocurrió? ¿El qué? La zarpa La pata de mono Está ahí Sobre la chimenea Aquí la tenemos Toma Pídeselo ¿Comprendes? Pídeselo Aún puede concedernos dos deseos Y ahora Podemos Debemos pedirle algo ¿Pero pedirle qué? Que nuestro hijo Vuelva a la vida No No Es absurdo Es espantoso Debate a nuestro hijo Sin él nada tiene sentido Toma Pídeselo El primer deseo se cumplió ¿Por qué no habría de cumplirse el segundo? Además Ya nada peor puede sucedernos Luisa Lo del dinero Lo de las 150 libras Fue solo una coincidencia No, no, no lo fue Vamos Pídeselo Piensa Piensa Pídeselo Ha muerto hace 10 días Y que además No quise decírtelo antes Pero cuando fui a la fábrica Solo pude reconocerle Por las ropas Y entonces Al verle fue espantoso Ahora Ahora sería Sería ¿Crees que mi propio hijo puede darme miedo? Pero Luisa Comprende ¿Qué es lo que debemos hacer Arturo? Pedir que vuelva a la vida Es un deseo horrible Es algo que no Pídelo Pídelo No debemos atentar contra Pídelo Pídelo Arturo Cogiendo la zarpa en su mano derecha La levantó en alto Y dijo Pío Que mi hijo vuelva a la vida Otra vez dejó escapar la zarpa Algo había notado Algo Que le llenó De asco De impresión De horror Luisa en cambio Fue corriendo hacia la ventana Al tiempo que Arturo Se hundía en un sillón Luisa trataba de ver Esperanzada Si alguien venía hacia la casa En el cementerio de Norfolk Solo había sombras Sombras y silencio Roto por la lluvia El sepulturero Refugiado en su caseta Medio adormilado No prestaba atención Porque Qué de extraño Podía acontecer en el cementerio Pero sí sucedía algo Sucedía En la tumba de Ricardo En esa tumba La tierra Comenzó a palpillar A moverse Como si alguien Tratase de ganar el exterior Y ese alguien Logró su propósito De entre la tierra mojada De entre el barro Fue surgiendo una mano Una mano que comenzó A apartar la tierra Una mano Que empezó a abrirle Paso al cuerpo En el salón de la casa La zarpa yacía en el suelo Arturo la recogió La dejó sobre la chimenea Y dirigiéndose Hacia su mujer Le dijo Hace más de una hora Que estás de pie Junto a esa ventana Por favor Subamos Comprende que es absurdo Creer que una cosa así Sea posible Luisa asintió Y ambos se retiraron Hacia su dormitorio El silencio de la casa Era opresivo Un silencio Que sólo era roto Por las gotas de la gloria Luisa y Arturo Oían caer esas gotas Sobre el tejado Sobre el jardín Sobre el sendero Llovía Sólo oían la lluvia Pensaban que la lluvia Era lo único Que aplastaba El césped del jardín Pero se equivocaban En el sendero Un sendero largo De más de 100 metros Que llevaba A la puerta principal Dos pies Se arrastraban Por el barro Se arrastraban Avanzando lentamente Lentamente Avanzaron hasta que por fin Llegaron frente a la puerta Una mano negruzca Sucia de barro Golpeó ¿Qué ha sido eso? Alguna ventana El viento la habrá abierto Es la puerta Alguien llama No es posible Es la puerta Es Ricardo No Ricardo que ha vuelto con nosotros No digas estas cosas No puede ser Verás como se trata de... Sé que es nuestro hijo Sí Ya voy La puerta estará cerrada ¿Dónde dejaste la llave? Sobre Sobre la chimenea Luisa corriendo Bajó las escaleras Y llegó junto a la puerta Es él Nuestro hijo ha vuelto ¿Dónde está la llave? Luisa trataba de abrir Sin conseguirlo Mientras que Arturo Buscaba junto a la chimenea Yo creo que la llave La dejé aquí Pero ahora no está Tienes que encontrarla Tienes que encontrarla Luisa fue junto a la ventana lateral Y se asomó Entre la lluvia No lograba ver quién era Ni cómo era Aquel que estaba Frente a la puerta de su casa Abrió la ventana Y tratando de hacerse oír Le gritó ¡Ricardo! Ahora que abrimos Es que con la emoción Y con la... Luisa se interrumpió Se interrumpió Porque entre la lluvia Había... Había visto a su hijo Le había visto Tal y como estaba No Así no Así no Arturo llegó junto a la puerta En su mano la llama No 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 abres Así no Arturo Pronto Que vuelva Que vuelva, por Dios Que vuelva Que vuelva ¿Dónde estabas? Los golpes se iban haciendo Cada vez más fuertes Y la cerradura Poco a poco Iba cediendo La mano que golpeaba Era firme De una fortaleza Que no era humana No comprendes Así no La zarpa Fuera Pídeselo Así no Así no No puede volver No puede volver así La puerta Vigraba Tienes que impedir Un golpe fortísimo Hizo saltar La cerradura Lucia Apoyando su espalda Contra la puerta No lograba Mantenerla cerrada Y la puerta Por favor Ayúdeme No puedo Abrirse Abrirse No quiero que entre Por favor Quiero que regrese Arturo Por favor Que controló la pata caída Tras un sillón La recogió La sostuvo En su mano derecha Y pidió Que vuelva Que vuelva ¿Dónde estaba? Tras el tercer deseo De Arturo Se escuchó Un trueno tremendo Y Luisa Dejó de forcejear Ya nadie había Tras la puerta Arturo Llegando junto a su mujer Puso la mano Sobre el picaporte Y abrió lentamente En el exterior Caía la lluvia Arturo Salió al jardín Miró entre la niebla Hacia un lado Y hacia otro Y por fin Regresó a la casa Ya no hay nada Luisa Nada Solo la lluvia Han escuchado ustedes La zarpa Guión original De Luis Peñaciel Sobre un cuento De W. Jacob Han intervenido María Fernanda Docón Narciso Ibáñez Menta Enrique Arredondo José María Escuer Enrique Rincón Pablo Jiménez Carlos Alberti José Laoz Y la compañía de actores De Radio Nacional De España Efectos especiales Bernardo Mingo Y Cristian Amic Control Y registro de sonido José Fernando González Y Ricardo San Martín Montaje musical Gonzalo Corella Dirección Y realización Narciso Ibáñez Serrador